Nuevamente nos encontramos aquí para realizar una capacitación en RCP y primeros auxilios. Esta vez fue organizada en cuatro encuentros con la finalidad de que todos los trabajadores de nuestra facultad puedan optar por uno u otro de acuerdo a sus horarios y a su disponibilidad en cuanto a sus actividades laborales. En general fue organizada pedido de muchos trabajadores que no pudieron capacitarse el año pasado cuando se dictó también en tres encuentros en el mes de septiembre. Entonces decidimos organizar esta nueva capacitación para siempre estar actualizados en lo que es la reanimación cardiopulmonar y los primeros auxilios en el ámbito laboral. ¿Y quiénes están a cargo de esta capacitación? Están a cargo personal de salud ocupacional de la Secretaría de Trabajo de nuestra universidad quienes van a dictar esta capacitación en los cuatro encuentros. Profesora, ¿sólo es para trabajadores de la facultad o también van a participar estudiantes? Es para trabajadores de la facultad pero se ha habilitado un formulario de inscripción que nosotros observamos la capacidad del aula y si hubiera lugar en caso que algún alumno se quisiera inscribir no habría inconveniente pero es específicamente para los trabajadores, tanto docentes, no docentes, investigadores de nuestra facultad. ¿Y entonces el primer encuentro, el resto de las actividades, cuándo será? El resto de las actividades serían en 15 días, específicamente creo que es el 14 de junio, 28 de junio y el último encuentro es el 5 de julio previo al receso invernal.